Música Ven y take this Música Bienvenidos para acá, me doy cuenta de que algo no andaba mal Primero que nada, cuando me venía Un tipo ha venido durmiendo a mi lado Uno espera a veces a encontrarse en un supermodelo O algo a la par Mientras viaja, pero no, se encuentra con un tipo Que va roncando durante todo el camino En segundo lugar Se ha descompuesto el auto apenas he llegado aquí Por si fuera poco Mi amigo no me contesta Música Usted está comunicado con la cancilla de mensajes de movilidad de 3x4 Bueno, sin embargo, vamos a ver qué sale de todo esto Bueno, aquí me he encontrado una chica que está haciendo algo de cosplay Sí, estoy haciendo una de Tifa, el Final Fantasy Contame, ¿te gusta el juego? ¿Qué te ha inspirado a hacerlo? Sí, me inspiró en realidad la película Porque no sé si estás enterado de que está la película hecha con gráfico o computadora Me encanta, el personaje me encantó y dije, oh, lo tengo que hacer Y aproveché para venir acá y hacerlo Contame, ¿desde cuándo que te dedicas a esto? Y ya hace 3 años que hago cosplay ¿3 años? ¿Has hecho personajes videojuegos últimamente o has ido variando? Voy variando, no suelo hacer mucho anime, pero tengo algunos personajes de anime Me gusta mucho el cómic y creo que este es el tercero o cuarto que hago de personajes de videojuegos Bien, y como última pregunta para sellar así de manera express ¿Cuáles son tus personajes favoritos? Uy, me mataste, creo que... O al menos si tuvieras que hacer un top, 3 personajes favoritos Creo que se me preguntan, ¿cuál es el único que vos explicarías con el resto de tu vida? Es Wonder Woman Ah, Wonder Woman Me encanta La mole iba a traer de Choi Pero bueno, tenía miedo que en el viaje se arruinara todo lo que era la parte de goma eva y demás Entonces sí, no traerla Pero creo que es mi personaje favorito A full con Gal Gadot entonces estamos Sí Sí, sí, sí Bueno, ¿algún comentario final para si quieres inspirar a la gente o animarla de algún modo a hacer esto Que por ahí a veces tiene vergüenza y no se anima? Sí, a veces por ahí te puede llegar a dar vergüenza en lo que piensa la gente Viste, por ahí es como que Uy, sos medio raro Pero no sos grande para disfrazarte Claro Pero yo creo que si te gusta Aparte, si no lo haces mal a nadie Yo creo que no hay ningún problema Aparte es algo Es un hobby re sano Es algo caro También Pero la verdad que es muy lindo Aparte estar en contacto con la gente Con los chicos A mí todo eso me encanta Entonces creo que si les gusta Vieron animarse a hacerlo Muchísimas gracias Te agradezco Bueno, este es el tipo que yo he estado buscando durante horas Y no he llamado y no me ha atendido Por fin está aquí Así que me va a ayudar a hacer algunas tomas Así que vamos a hacer eso Bueno, vamos a decir ¿Qué opina de la Feria de Libro en general? No, la verdad que es muy buena feria O sea, el aroma es hermoso La calidad humana es muy interesante La verdad que es una ¿Cómo decirlo? Es una luz Que ilumina el sendero de la cultura en Santiago del Estero Realmente tengo mucha esperanza Y que los jóvenes se acerquen cada vez más a la lectura Gracias a este tipo de eventos La verdad que quiero mandar un saludo a la señora cooperadora Y al señor intendente ¿No tienes miedo de que la gente se vaya de la feria Al ver a un personaje de terror? No sé, ¿de qué estás hablando? De 50 hombres grey Ah, de 50 hombres grey Bueno, van a venir más mujeres Así que bueno, disfruten el evento Y traigan sus esposas y sus cosas Bueno, quiero mandar un saludo a la señora gobernadora Y al señor intendente Estamos aquí con Sergio que nos va a explicar de qué trata su stand Bueno, mi stand es un stand de historietas De cómics independientes Nosotros somos de Tucumán Ahí en Tucumán, bueno, hace ya 6 años que nuestro grupo se fundó Y desde entonces estamos haciendo cómics autogestivos Donde nosotros hemos logrado pagar toda la tirada de todos los libros Donde cada autor presenta sus ideas Sus guiones Y empieza a dibujar Y bueno, está el trabajo definitivo y final Y en donde, bueno, se termina publicando esta historieta ¿Cuánto tarda por lo general hacer aunque sea un cómic? Bueno, un cómic depende del número de páginas Pero a veces un cómic de 100 páginas puede llevarte 6 meses hacerlos O quizás hasta un año En promedio a mí 100 páginas puede llevar entre 6 meses y 8 meses A mí en particular, yo hago historietas también ¿Cómo naces? ¿Saca inspiración de otras editoriales o algo así? Bueno, sí, en primer lugar la marca Caín se fundó precisamente porque No teníamos, o sea, teníamos ganas de hacer historietas Pero no teníamos editoriales que obviamente van a contratar O van a buscar trabajos así Quizás con una calidad de dibujo Y como hay muchos chicos que son amateur Nosotros empezamos así, con un nivel digamos todavía bajo Pero fuimos creciendo con el tiempo Entonces decidimos directamente, o sea, decidió Que se cree hacer la marca Caín O sea, la ley de nuestro grupo fundó para eso Para que no tengamos que estar buscando quizás en otra editorial Y nosotros mismos hacerlo O sea, eso fue digamos la inspiración La falta de que quizás en Tucumán sobre todo No haya una editorial que edite libros de historietas Entonces bueno, nosotros buscamos los medios Y las formas para poder llevar a cabo esto Paco, usted decime ¿Por qué has decidido hacer cosplay de esto? Porque soy muy fanático de la serie La estoy siguiendo mucho y hace bastante que lo quería hacer Desde la primera temporada Bien ¿Hace mucho que te dedicas a esto? Sí, hace un tiempo ya Con planado muy seguido porque ahora soy papá Pero he vuelto ahora a muchas ganas Y quiero mejorar La gran pregunta que nos vamos a hacer todos ¿Cómo crees que va a terminar Juego de Tronos? Yo creo que va a tener una sentada Daenerys En el Trono de Dios Para mí esa es la mejora ¿Qué papel crees que va a jugar en este caso tu personaje? Creo que va a ser importante porque va a atacar O va a matar un personaje principal en la siguiente temporada Antes de que lo ejecuten a él En síntesis crees que va a tener un gran papel Y de vital importancia en la serie Sí, creo que va a ser uno de los personajes Que va a marcar un punto antes de la conclusión Porque se me hace que van a detener a la noche Genial, muchísimas gracias Te felicito realmente Muy bueno, muy bueno, te felicito Bueno, esto ha sido todo lo que he podido grabar Nos vemos ¡Gracias!